Recordando que en Vamos a Bailar se vive el placer, Superior, vamos a bailar. Azul Ancla y Osequios de Superior para todos ustedes. Si tú quieres negra, ven, yo te invito a bailar, bailando todos igual, como baila el pavo real, de ambiente en la discoteca. Todos tienen que bailar, de las chicas el compás, sí, él lo disfrutará, sí. Baila el pavo, salte y grita, mueve nena la colita. Baila el pavo, salte y grita, mueve nena la colita. Baila el pavo, salte y grita, mueve nena la colita. Baila el pavo, salte y grita, mueve nena la colita. Y verán qué sabrosos son los veines, se toquen ya, sí que lo disfrutarás. Baila el pavo, salte y grita, mueve nena la colita. Baila el pavo, salte y grita, mueve nena la colita. Baila el pavo, salte y grita, mueve nena la colita. Baila el pavo, salte y grita, mueve nena la colita. Baila el pavo. Baila el pavo, salte y grita, mueve nena la colita. Baila el pavo, salte y grita, mueve nena la colita. Baila el pavo, salte y grita, mueve nena la colita Baila el pavo, salte y grita, mueve nena la colita Baila el pavo, salte y grita, mueve nena la colita Y estos son sus amigos Los Mendes ¡Bravo, arriba!